¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo un top en conjunto con los amigos de Splashbyte sobre los smartphones dedicados al mundo de los videojuegos que nosotros personalmente recomendamos. Así que vamos a comenzar. Hola a todos amigos, sean bienvenidos a un video más en esta ocasión. Antes que nada, quiero darle las gracias a Johan del canal de TCK Tech por permitirme estar en este video. Ya que en este video vamos a hablarles acerca de nuestros smartphone gamer favoritos para este 2019. Y mis dos favoritos para este año son el Black Shark 1 y el Razer Phone 2. Así que quédense en este video para que pueda contarles por qué son las mejores opciones para 2019. Y bien amigos, una de las mejores opciones si quieres invertir en un smartphone gamer es el Razer Phone 2. Veamos por qué. Como todos sabemos, Razer no es una marca que se dedica a hacer smartphone, sino que es una marca especializada en PCs y accesorios gamer. Por lo tanto, al existir esta nueva tendencia de sacar smartphone gamer, Razer no se podía quedar sin el suyo. Y ya va por la segunda generación. Hablamos del Razer Phone 2. En esta segunda generación hemos visto como Razer ha aposado por un smartphone bastante elegante y sobrio. Muy diferente de otros smartphone gamer de otras compañías. Ya que las demás apuestan por unos smartphones bastante coloridos y bastante gordos o bastante toscos. En cambio, este Razer Phone 2 apuesta por un diseño bastante delgado que únicamente tiene el logo de Razer en la parte trasera retroiluminado. El cual también puedes ocupar como LED de notificaciones. Y sí, yo sé que este smartphone salió en octubre de 2018. Por eso lo hace una buena opción para este 2019 ya que a día de hoy ha bajado de precio. Y este, al ser un smartphone gamer, cuenta con lo mejor de lo mejor en hardware del año pasado. Hablamos del Snapdragon 845 junto a 8 GB de RAM. La verdad es que a nadie le queda duda que este y cual con el Snapdragon 845 es bastante potente y solvente para la mayoría de juegos que están dentro del catálogo en Android. Y poder moverlos sin ningún problema. Como por ejemplo, juegos como PUBG, Fortnite, entre otros. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Qué es lo que hace que este Razer Phone 2 destaque sobre los otros smartphone gamers que hay en el mercado? Es lo siguiente. Hablamos de su pantalla. La pantalla de este Razer Phone 2 es una pantalla que llega a resolución 2K y tiene una altísima tasa de refresco que llega hasta los 120 Hz. No hay duda que esta altísima tasa de refresco en su pantalla que llega a los 120 Hz es uno de sus mayores apartados el cual lo hace diferente a otros smartphone gamers. Incluso es mejor que smartphones que han salido en este 2019. Como por ejemplo el OnePlus 7 Pro que llega nada más a los 90 Hz en su pantalla. Y si a esto le sumamos que tiene dos altavoces frontales con los cuales puedes tener un sonido bastante envolvente y disfrutar al máximo de tu experiencia en juegos. Por eso y por muchas otras cosas más, este smartphone de Razer está en este top de mejores smartphone gamers para 2019. Ahora toca hablar acerca del segundo teléfono que recomendamos para un público gamer y es el Xiaomi Black Shark. Este dispositivo tiene características necesarias para poder tener horas y horas de diversión con los videojuegos. Estamos hablando de un teléfono con un procesador potente como lo es el Snapdragon 845, que fue el procesador más popular entre la gama alta del año pasado. Otro aspecto es su batería de 4000 mAh con carga rápida, que nos brinda una autonomía asegurada. Aparte de que incluye un altavoz frontal para brindar una mayor experiencia, este teléfono puede ser usado con un gamepad o un control externo para que podamos estar más cómodos a la hora de jugar. Pero sin duda la razón principal por la cual este es un buen teléfono gamer es su calidad precio. Xiaomi es un fabricante que se caracteriza por brindar buenos teléfonos a buenos precios, Es verdad que ya está el Black Shark 2, pero si nos podemos a pensar realmente esta primera versión no tiene tanto que envidiarle, ya que en cuanto a potencia la tiene de sobra. Y al ser la primera versión, su precio ha bajado aún más con el tiempo en las tiendas en línea, por lo cual este teléfono se vuelve una buena opción de compra. Bueno gente, los dos smartphones que yo personalmente recomiendo enfocados en el mundo de los videojuegos son el Asus ROG Phone y también el Nubia Red Magic Mars. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el Nubia Red Magic Mars. Este dispositivo, como pueden ver en pantalla, cuenta con un diseño realmente espectacular y mi versión favorita es la versión en rojo. Como pueden ver en su parte trasera podemos encontrar una cámara principal, o sea no encontramos una doble cámara, también podemos encontrar encima de este sensor un flash LED, también encontramos aquí un lector de huellas dactilares y una pequeña tira LED que se ve bastante bien. En cuanto al tema de la pantalla, en este dispositivo vamos a poder encontrar una de 6 pulgadas y también cuenta con tecnología IPS LCD y cuenta con una resolución por píxeles de 1080 x 2160 píxeles. Este dispositivo además cuenta con la última versión de Android que podemos encontrar hasta ahora, que es la 9.0 Pie y cuenta también con una capa de personalización que luce muy bien y es la Red Magic 1.0. Y en cuanto al tema de los internos, que es el punto que más nos interesa en esta ocasión sobre estos dispositivos, vamos a poder encontrar un chip Snapdragon 845 de 10 nanómetros, también podemos encontrar una GPU Adreno 630 y también versiones de almacenamiento de 256, 128 y también 64. Ahora bien podemos encontrar versiones de memoria RAM de 10, 8 y 6. Otro punto bastante importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de comprar cualquier tipo de teléfono es la capacidad de la batería de este. Y en esta ocasión, este Nubia Red Magic Mars no se queda atrás y cuenta con una batería de 3.800 mAh. Y claro, también cuenta con carga rápida de 18 watts. Muy bien, ya que vimos todas las características principales sobre este dispositivo, es hora de hablar sobre el tema del precio. Y hay una noticia positiva, y es que lo vamos a poder encontrar ahora mismo a un precio de 359 dólares en la página del proveedor oficial, o sea, Red Magic. Bueno gente, ahora bien, pasemos a las características del Asus ROG Phone. Y como pueden ver en pantalla, este teléfono también cuenta con un diseño espectacular. Y siéndole sincero, el diseño que trae este dispositivo es mi favorito. En cuanto al tema de la pantalla, este teléfono cuenta con el mismo tamaño que la que trae el Nubia Red Magic Mars. Ya que es de 6 pulgadas, pero a diferencia, en esta ocasión podemos encontrar tecnología AMOLED. La resolución también es la misma, y es de 1080 x 2160 píxeles. Y cuenta con una relación de aspecto 18.9, y también trae protección Gorilla Glass 6. Este teléfono viene stock con la versión de Android 8.1 Oreo. Y también en cuanto al tema de los internos, podemos encontrar solamente dos versiones de memoria interna. De 512 y 128, y cuenta con una sola versión de memoria RAM, o sea, 8. Y también en cuanto al tema del chip, este dispositivo cuenta con un Snapdragon 845 de 10 nanómetros. Ahora bien, en cuanto al tema de la batería de este dispositivo, este sí que cuenta con una bastante grande. Ya que es de 4000 mAh, y también cuenta con carga rápida de 30 watts. Bueno gente, ya por último vamos a hablar sobre el tema del precio de este Asus ROG Phone. Y lamentablemente no es tan económico, ya que su precio va desde los 600 a 800 dólares. Pero este dispositivo es para personas que tienen una buena cantidad de dinero para comprar un buen dispositivo dedicado a los videojuegos. Pero realmente sí que es una muy buena opción a la hora de comprar. Y además, otra característica muy importante sobre este teléfono es que es a prueba de agua. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Muchísimas gracias a los amigos de Splashbyte por esta colaboración. Les dejaré aquí debajo su canal para que vayan y si desean, se suscriban. Así que nos vemos en una próxima.